Si eres empresa y quieres registrarte en el portal Mercurio para realizar la afiliación de tus empleados y todo tipo de trámites desde la virtualidad, este tutorial es para ti. Digita portal Mercurio Cajamac o mercurio.cajamac.com.co.es en el navegador web de tu preferencia. Una vez en la plataforma, elige la opción Empresas y da clic en el botón Registrarse. Digita el tipo de documento, el número de documento, correo electrónico, verifique el correo electrónico, establece las preguntas y respuestas de seguridad, acepta los términos y condiciones y da clic en Registrarte para finalizar el proceso. Te aparecerá un mensaje diciendo que la información fue registrada exitosamente. Recibirás un correo electrónico de bienvenida donde se te confirmarán los datos de usuario y contraseña para ingresar al portal Mercurio. Y así de fácil son los trámites en Cajamac.